Aires festivos anuncian la pascua judía y suaves vientos van abriendo camino en el cielo de Jerusalén. Como esas columnas de fuego que los guiaron en el desierto, como esos muros de agua en el mar rojo que de Egipto los liberó. Rememoran el paso de Dios, la pascua, la liberación de la esclavitud y, a su vez, esperan al Libertador, al Mesías que dé pleno cumplimiento a esa fe que Abraham les legó. Es la antesala del Domingo de Ramos, el día que eligieron para proclamar a Cristo como el Mesías esperado. Paradojas de los designios divinos, en la tierra se respiraba una fiesta que antecedía a una crucifixión. El pueblo judío saboreó en su alma de pueblo elegido el momento esperado, el paso de Cristo, el paso de Dios. En el cielo se respiran aires festivos que anuncian una crucifición. ¡Gracias!